Hola que tal sean todos bienvenidos a Fuera de Broma nuevamente en nuestra tercera temporada acá con creo que se nos creció el grupo otra vez hace rato no teníamos tantos participantes entonces nada la alegría de que está reviviendo Fuera de Broma como en los viejos tiempos entonces hoy voy a saludar a los recién llegados o como se dice a los hijos pródigo recién aparecidos empecemos por Steven, Steven que tal como estas? hola David como estas? hola Leo, hola Deninson un placer estar otra vez en Fuera de Broma después de muchas actividades pero volvemos reactivados y recargados con muchos temas para hablar muy bien y al señor Deninson, Deninson que tal? bienvenido otra vez que tal hermanos? como están todos? espero que todo esté muy bien me escuchan bien allí? supongo que si nada nada por acá contento pues con ganas de grabar hace muchísimo rato con ustedes y bueno agradeciendo de nuevo la oportunidad de abrir estos espacios para ilustrar a nuestros escuchas super y bueno uno que nunca puede faltar señor Leonardo, hola Leo que tal como estas? hola señor David, señor Steven, señor Deninson, que gusto volvernos a reunir solamente falta el fantasma Iván como siempre pero bueno aquí está la la nómina la A y la B de Fuera de Broma todos juntos ok hablando de Iván, Iván mi reloj Iván mandanos el reloj lo estamos esperando para motivarnos porque si no uno les quería mostrar una cosita nos banean Leonardo, no no, esa cosita no, no, de esa después no mames esto está raro hoy ok esperemos que el hombre le dé a mostrar su cosita vamos a mostrar un regalito a ver la cosita y nos pasó un afán ¿un afán? el programa ajá ¿un afán? ¿un afán? ok ¿se ve? ¿me avisan? ah si, yo vi la foto del estado, si, si, si ajá la tortica la tortica de fuera de broma ajá, acá ¿y que hay que hacer para tener fans nosotros también? no sé bro, la verdad eh es que en los de Denison siempre preguntan es por eh al otro lado paranormal porque pues como él nos deja abandonados siempre y él tiene ya su forma de picada entonces él tiene su método a ti pues bro, a ti ya te pagaban de antes o sea, ¿qué podemos hacer? y pues Steven, eh aprende el pobre soy yo el becario ajá ajá es que la en la tiene difícil güey porque es que a Steven lo confunden con Iván ese es el problema ajá el hermano perdido bueno pues eh bueno para no perder la tradición espero que hayan traído las respectivas recomendaciones ajá, juepucha sí bueno Leo ya ¿qué te ofreciste? a ver, ¿cuál es tu recomendación? no, 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 no eso sí no lo traigo espéreme, espéreme, espéreme espéreme bueno ¿quién quiere empezar Steven? bueno, yo empiezo, ¿no? simplemente invitarlos pues la verdad yo no soy muy amante como a esta cuestión del rockito estas cosas pero saben que este fin de semana estamos de rock al parque si no estoy mal, ¿no? me la robó qué bien entonces entonces para que los fanáticos del rock los que están en Bogotá bueno, vayan y se acerquen a escuchar a sus artistas yo voy a ver si si me enamoré del rock no me he enamorado pero pues estoy como en ese proceso pero súper recomendado esta actividad cultural en Bogotá bueno pero Leo ¿puedes complementarla? a ver quién va a estar en rock al parque no, no, no perrito no puedo el Google no le he cargado ok no, si no, si quieren que le busque en Google lo busco ya pero un buen tico ahí Leo está de memoria lo busco ya no, si voy a poner el banner el banner de los que se van a presentar sin embargo lo que decía era que no lo tenía que tener en cuenta porque pues justo me toca trabajar quería ir pero me toca trabajar ese día entonces, no, pero yo lo voy a poner ahí en la postproducción va a quedar el banner de de los que se van a presentar en Rock al parque como lo recomienda en ese momento Steven lo que hace la ambición no le basta a los millones que vienen fuera de broma y tiene que buscar otro trabajo pero bueno Denison no me entiendo a mi mismo Denison tu recomendación de hoy bueno la recomendación de hoy es que ya hace poco fue oficial la noticia de que la banda Blink 182 vuelve nuevamente al estrellato para volver a reunir sus integrantes iniciales del 2000 que son Tonk, Mark and Travis y si no estoy mal creo que si no se presentan en el rock al parque van a estar en el estereo picnic creo que es van a estar ya presentándose también les recomiendo que escuchen toda la discografía de esa excelente banda de punk de los años 2000 las personas que pues se criaron con el tema de MTV y toda esa oleada del rock y el punk en esa época les recomiendo mucho a esa banda con más de 30 años de carrera artística les recomiendo su material muy bueno a pesar de 30 años Blink 182 sigue sonando como hace 30 años no ha cambiado el estilo a pesar de que yo era prácticamente un recién nacido en los 2000 esa banda me gusta mucho muy bueno y bueno leo ahora sí recomiendanos algo bueno por supuesto bueno no la tenía preparada pero si había algo que estaba leyendo hoy aprovechando que es mi descanso la ven bien superman action coming de 1043 esta me pareció un poco curiosa la cogí al azar en el momento de leerla pero me llamó mucho la atención que es como ver una versión de planet hall pero interpretada por superman entonces bueno para los que ya conocen la historia de planet hall que es una de las más famosas de hall pues de pronto pueden checarse con esto y pueden venir a leerla y odiarla o venir a leerla y disfrutarla quien se copió de quien en este caso si sería más superman aunque pues no entiendo bien el contexto porque tengo que como buscar la anterior o dos volúmenes anteriores para entenderla por completo pero en este caso si es más DC de copiándose de marvel porque la historia de planet hall es bastante antigua pero no sé muy bien pero si tiene este sentido este sentimiento de que de que está en un planeta de que hay una lucha yo la veo y veo a planet hall realmente exactamente aunque pues obviamente integran a darsai pero pues miren que pues igual la forma de vestirse de superman es diferente en este caso no tiene los poderes que normalmente tienen pero es como lo que tenía hulk muy similar muy similar si miren aquí de hecho lo ven como salvador como un gladiador también fue entonces si es muy similar a planet hall pero pues si es interesante ver esta historia bueno pero hoy en día llaman a eso inspiración en caso de los cómics creo que ya no es ni siquiera inspiración sino le llaman homenaje es un homenaje que podría ser demandable pues entre ellos no se pisen las mangueras ¿no? pues para que pues si igual pero bueno ambos tienen rabo de paja eso es de parte y parte eso si ah y por cierto no se si lo habían visto el episodio pasado esa le va a gustar a la David que cosa les prometo la dirección para después porque tengo que volver al centro pero es un artista colombiano que con reciclaje genera un medio así es basado en una barbie rota y los hace pues a través de plastilina moldeable tiene su puestico allí en el centro pero se los voy a dejar pendiente interesante llévale discos de Maluma a ver que hace a ver si los transforma yo creo que son reciclables hombre si el man ha hecho millones con eso es puro reciclaje hacer plata con basura perdón me alteré bueno vamos a entrar en materia hoy el tema lo trae Deninson así que somos todo oídos somos tuyos papi no solo yo soy todo oídos eso yo no sé bueno muchachos hay una gran pregunta que ha estado presente creo que desde los inicios de la civilización ¿qué es lo que pasa cuando aparte de eso también eso es otro otro portal que vamos a hacer más adelante que podemos hacerlo antes que finalice el año ¿cómo hacemos? ¿por qué no alcanza el sueldo? pero hay otro tema David el tema de que ¿qué pasa cuando morimos? cuando dejamos este plano terrenal ¿tenemos un alma? ¿no tenemos un alma? es un enigma que durante muchos años la ciencia ha intentado desentramar que hasta el día de hoy los estudios llegaron hasta un punto determinado pero no se logra hallar una respuesta definitiva sin embargo algunos neurólogos y especialistas tienen diversas teorías mediante la que pretenden acercarse al final del misterio voy a hacer un pequeño paréntesis acá hay una película de pronto me toca espoilear un poquito porque pues resulta ser que la película no sé si la han visto se llama La Colonia que hacen como especie de experimentos con con clones de personas ¿no? las personas que tenían dinero ¿de qué año es eso? es como del 2003 2004 aproximadamente ya no cuenta con spoilers se llama La Colonia por si de pronto la pueden ver es muy buena pregunta a ser que las personas que en su época tenían pues en cuenta la película tenían dinero hacían pues un clon mandaban a hacer un clon para que en caso de que la persona sufriera alguna enfermedad pudieran sacar por así decirlo la refacción del clon y pues instalarlo sobre la persona y que la persona pues tuviera muchos años de vida pero que ¿con Dennis Rodman? no esa la hace es que estoy buscando acá es como es tan vieja la película es muy buena de hecho creo que la lograron como sacar del cine un poco porque la película decía algunos temas muy muy fuertes con el tema del alma de la vida después de la muerte con el tema Watson pues si es de la fecha que dice Denison creo que ella estaba también muy chiquita igual que yo esperate esperate pero básicamente hacían como humanos para repuestos si hacían experimentos ellos llegaban y hacían pues los clones tú llegabas y pagabas por tu clon y y qué pasa que cuando empezaron con estos experimentos resulta que acontece que esos cuerpos no tenían alma entonces qué pasa que según lo que hacía el científico allí cuando creaban el clon el clon no duraba más de dos o tres semanas porque pues era un cuerpo inerte pues no tenía vida estaba vivo a través de máquinas y todo lo demás pero qué pasa cuando a este científico se le ocurre la gran idea de sacar ciertos recuerdos de las personas que estaban haciendo pues pagando por su clon intentaron darle alma porque según lo que entendí de la película el alma de uno son los recuerdos de la vivencia y todas esas cosas que lo caracterizan a uno como ser humano entonces ya los clones en ese momento estaban teniendo pues motricidad se movían todos pensaban por su propia manera podían tener ciertos recuerdos no todos porque sabemos que el cerebro pues es una un gran centro de almacenamiento de información y obviamente no le pasaban toda la información al clon sino que ciertas cosas como para que pudiera sentirse como un humano pero que voy con esto hago la interrogante acá que saldría la primera pregunta que les quisiera hacer ustedes ¿ustedes creen que son seres que tienen alma? tú David que eres un poco escéptico de este tema eso lo dice todo bueno es una pregunta profunda una pregunta profunda y difícil de responder como tan a la ligera pero también es como muy no sé difícil imaginarse una más o menos para mí que que yo creo pues en lo tangible en lo que veo y para mí es muy difícil imaginarme que dentro de nosotros hay algo más que sólo carne de huesos y demás cosas pero tampoco puedo decir que tengo el conocimiento suficiente para afirmar que no es así entonces digamos que en ese aspecto soy más agnóstico que otra cosa listo perfecto ¿qué opina Leo que es más de energías espiritualidad? ¿cuál Leonardo? ¿cuál? no tú estás confundido creo que no soy yo desapareció si era yo en el pasado no yo podría decir que sí durante mucho tiempo creía firmemente en eso pero creo que ya en esta etapa de mi vida sí tiendo a ser un poco más obtener una opinión similar a David de no lo niego más sin embargo no lo creo del todo o sea no tengo como la seguridad de y pues de pronto opino actualmente que después no debería preguntármelo tanto porque pues en el estarme imaginando qué va a pasar después me hace perder el tiempo que ya es seguro aquí ¿me explico? sí entonces no tengo una perfecta filosofía de vida sobre el tema más sin embargo he tratado de dejar de esperar tanto como milagros o cosas o una recompensa al final y más disfrutar los momentos que ya tengo en el presente aparte de Leonardo en la empresa en la que trabajamos está en un área en la cual hay que perder el alma para poder entrenar exacto vendí mi alma entonces ya no tienen alma Steven que de pronto es un poco más más religioso el cura bueno pues yo la verdad desde la percepción personal sí creo que existe el alma o sea desde mi percepción es innegable negar el alma porque el ser humano no solo es parte material sino también existe una parte inmaterial incluso no tiene nada que ver con la postura religiosa porque si lo viéramos desde la postura religiosa sería totalmente distinta pero hay algo que le da sentido a la existencia o precisamente la existencia es el mismo sentido para el vivir yo vivo pero vivo gracias a que hay un sentido ese sentido es innegable independientemente sea religioso sea científico pero obviamente el alma sí está ahí presente obviamente lo que hemos llamado esa parte interior no solo como de la conciencia sino la pregunta que yo haría hoy sería es ¿qué le da sentido a esta vida si no es el alma? ¿cómo tiene sentido? obviamente usted piensa y piensa desde la parte material pero ¿cómo tiene usted ese sentido? ¿cómo lo crea? ¿de dónde viene? tiene que venir de alguna parte ahí está el sentido que yo adquiero para poder comprender en sí lo que es la vida pero bueno ya ahorita hablaremos como más adelante del tema pero así como la primera percepción como para que nuestros oyentes también se vayan preguntando perfecto perfecto yo hice esta pregunta porque pues para empezar a abrir este tema pues la pregunta estaba estaba puesta allí pero el alma como tal tiene un concepto ¿no? desde el punto de vista religioso desde el punto de vista hasta filosófico en el término alma o ánima se refiere a una entidad inmaterial que según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas poseen los seres vivos cuando hablan de seres vivos entramos todos humanos todos todos la creación como tal los animales humanos todos desde desde lo más pequeño hasta lo más grande que que exista acá sobre la tierra que tenga vida la descripción de sus propiedades y características varían según cada una de las tradiciones porque pues cada quien tiene su forma de ver esto ¿no? entonces ¿qué pasa? que esto es una entidad abstracta que tradicionalmente considerada la parte inmaterial junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano que se le atribuye a la capacidad de sentir y de pensar el alma no es una realidad sensible y por tanto no puede ser estudiada por la ciencia por eso es que este tema del alma o la vida después de la muerte pues es muy difícil estudiarlo porque hay muchos casos que sí que se han comprobado de personas que han estado pues fuera de este plano terrenal por uno o dos minutos o tres minutos por algún tipo de incidente o accidente o enfermedad o algo ellos cuentan pues su versión pero ¿qué pasa? que muchos de ellos no logran pasar lo que llamamos esa luz al final del túnel entonces este tema genera mucha controversia de hecho hoy día en la comunidad de Reddit por eso fue que lo traje se está volviendo muy viral porque están tocando ese tema de las almas o si hay algo después de la vida pero ya acontece para no irnos pues para no desviarnos tanto del tema en la cultura egipcia ellos creían en la reencarnación pero ¿qué pasa? que los egipcios los que tenían pues en este caso los faraones que tenían pues un nivel económico dentro de la sociedad no sé si ustedes sabían que pues todos los faraones cuando ya morían que los momificaban los enterraban pues con sus riquezas el oro y todo lo que tenía porque ¿qué pasa? que cuando ellos dejaban ese plano terrenal hay un por así decirlo un dios que se puede interpretar como un chacal que es Anubis ¿no? Anubis se encarga de hacer como que la transición del mundo de los vivos hacia los muertos a todas esas almas y llegan a algo que se llama el salón de la verdad donde le preguntan al alma que llega a ese punto ¿qué tienes tú para dar para entrar a la vida eterna? entonces el que tenía pues pasaba la vida eterna y reencarnaba según la creencia y el que no tenía nada pues quedaba atrapado como en ese como en ese limbo ahora bien analizando un poco este tema en ese contexto en la religión católica o de pronto también un poco cristiana no conozco mucho del tema pero pues supongo que puede ser lo mismo no hay un Anubis pero hay un tal llamado San Pedro que es el que se encarga de recibir las almas y empiezan pues a buscar en el libro a ver cuáles fueron los pecados que usted cometió o no cometió o si usted va al cielo o va al infierno que ese tema lo vamos a tocar más adelante si de hecho ahí me gustaría como comentar algo y es que me llama la atención que hay diferentes culturas separadas históricamente y también por territorio que tienen creencias muy similares por ejemplo pues en este caso estaba Anubis para los griegos era Keronte creo que se llama el del barquito que también hacía algo similar en en las religiones cristianas pues está el tema de San Pedro o alguna otra figura pero todos tienen pensamientos similares en cuanto pues a que hay una vida más allá pues de la muerte física como tal y que sea donde sea que vaya el alma por decirlo de una manera va a ser de una manera juzgada por alguien más y como que en base a ese juicio enviado a a no sé a un paraíso a un cielo a unos campos celicios o no sé hay muchas definiciones dependiendo de como de las creencias particulares de este grupo de personas entonces era eso me llama eso la atención perfecto mira que nombrando acá grandes pensadores como Aristóteles y Platón a pesar de que eran filósofos los dos tenían opiniones pues totalmente diferentes en el caso de Platón si decía que pues cuando sabemos que esto esto es el cuerpo nosotros es un transporte y efectivamente pues según Platón tenemos un alma y que el cuerpo para el alma según la filosofía representa una prisión ¿sí? donde el alma viene a pagar ciertos penitencias para luego pasar a otra vía de hecho uy pero ¿qué hizo el alma de Iván para pagar semejante penitencia entonces saludos Iván siempre presente pero usted Iván le está chillando su oído ustedes son malos con Iván pero bueno un saludito Iván bueno entonces en este orden de ideas algunos psicólogos conocedores de la materia ustedes han escuchado el término regresión bueno ¿qué pasa? que si suponemos que el alma pues no muere lo que muere es el cuerpo quiere decir que el alma pasa a otra vida y reencarna por así decirlo en otro cuerpo puede ser un humano puede ser un perro un gato en lo que sea entonces ¿qué pasa? que los psicólogos hacen este tipo de no lo llamemos como ritual sino como una sesión llamémoslo sesión hacen este tipo de sesiones para entender el porqué de las cosas en las personas ¿qué es lo que pasa? que a nivel del universo nosotros como seres humanos según lo que dice la filosofía y todos pues tenemos un alma y que hemos vivido perdón otras vidas anteriores entonces los psicólogos se van a eso empiezan a hacer las regresiones investigar atrás atrás y hay personas que han sido hasta de la de la realeza en la época del medio oval y todo eso entonces empiezan a investigar ese tipo de 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 acciones de las personas algunos comportamientos y todo entonces los psicólogos en esas regresiones trabajan lo que es la parte de cómo entender el comportamiento de una persona si el comportamiento como tal lo dicta el alma o el corazón o la mente entonces mira lo que es la 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 lo que se encuentran las opiniones acá porque Platón dice que sí que pues el alma se separa del cuerpo pero Aristóteles dice que que no que después de morir no hay nada entonces ese es el tema que traigo a ustedes hoy voy a empezar a hacer pues algunas preguntas vamos a debatir referente a este tema del alma entonces yo les pregunté a ustedes inicialmente si tenían alma entonces ahora la otra pregunta es ustedes creen que hay vida después de la muerte según las cosas que yo he comentado acá bueno voy a dejar que todos piensen su respuesta y lo vamos a dar después de este corte obligado como siempre entonces no se muevan y ya regresamos para que nos den las respuestas a esta interesante pregunta y bastante profunda ya volvemos perfecto somos leyendas somos historias somos investigación somos al otro lado paranormal un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto no olvides seguirnos en youtube google podcast apple podcast spotify amazon music estás al otro lado paranormal y estamos de regreso aquí de fuera de broma con este episodio sobre si hay vida más allá de la muerte y nos habíamos quedado precisamente con esa pregunta entonces pues bueno espero que hayan tenido tiempo de pensar su respuesta steven cuéntanos bueno pues hay que dejar claro hay un dicho muy popular que uno que dice que dejar de vivir no es dejar de existir y aquí la pregunta creo que de fondo denison está haciendo la pregunta por el existir yo vivo sobrevivo y existo y la existencia es eterna digámoslo así es permanente perenne como se quiera llamar entonces si hay vida después de la muerte la muerte simplemente es una etapa de la vida cierto que se cruza en medio cuando todo llega no a un final del todo sino es es hacer una pausa es hacer un pare para que precisamente el alma cierto se mantenga y vuelva a su mundo de hecho desde el pensamiento platónico se entiende así ¿no? dos mundos el mundo sensible el mundo de las ideas y el alma obviamente como que es lanzada de ese mundo de las ideas es lanzada al mundo para que lanzada al mundo a partir de la figura humana o de lo material cierto viva viva comienza a vivir y a medida que va viviendo el alma dice Platón va recordando va haciendo ese proceso de reminiscencia y llega a tal punto dice el pensamiento platónico que cuando llega ya a recordar eso que originalmente es cierto llega la muerte y hace que vuelva a su estado natural entonces para responder a la pregunta si existe obviamente vida después de la muerte y no es una vida que el ser humano pueda comprender ya que el pensamiento del ser humano es totalmente limitado de hecho el ser humano desde la postura otra de Platón aquí un paréntesis de Aristóteles puede pensar cosas plenamente universales eso que pensar cosas universales no significa que existan pero las puedo pensar y las puedo llevar allá ahí hay un sentido de vida y eso me hace pensar que hay algo más allá entonces si hay vida después de la muerte muy bien bueno Leo que respuesta tan estructurada yo estaba como pero bueno él se aprovechó la pausa pues más o sea la cuestión es que la pregunta como tal me hace pensar es en otra o sea si existe vida después de una muerte ¿para qué esta vida? o sea no le encuentro mucho sentido como a esta vida si hay una vida diferente de pronto una vida como lo escribe Platón como lo está diciendo o como lo escriben algunas religiones donde puedes hacer y disfrutar o ser condenado todo eso pero o sea en base perdón con base a ese supuesto resultado de esa vida después no en la parte de lo que en Inicio nos está hablando de la reencarnación aunque también si hay un ciclo reencarnativo y todo eso pues sería el propósito entonces si el propósito es aprendizaje pues ¿por qué no hacerlo directamente continuo? ¿por qué una interrupción? si el propósito no sé es interesante devaluar eso y pensaría yo que pues para mí no creo en este momento de mi vida que pueda asegurar que haya vida después de la muerte tampoco puedo asegurar al contrario sin embargo si la hay significa que esa vida pues realmente es menos importante que esta porque a la larga si estamos describiendo que esa vida es diferente que es una vida de ejemplo de bueno bueno malo lo que sea pues de todas formas al final le importa más esta si es en el ejemplo de reencarnación si dependiendo de lo que yo haga mi reencarnación es mejor o peor pues entonces esta vida sigue siendo más importante ¿sí? y lo que disfruté yo en ella entonces a la larga quizás deberíamos en mi opinión personal dejar de preguntar tanto quién tiene la razón sobre la teoría después de la vida y más enfrentarnos a qué estamos haciendo en esta para merecer o ser recordados como lo manifestó Steven en una de sus frases al principio del programa o disfrutar después de esta entonces realmente creo que diría no me interesa tanto la pregunta me interesa más es qué estoy haciendo con mi vida ahorita ok ok creo que si aprovecharon la pausa para pensar sus respuestas y bueno yo no me voy a quedar atrás y también voy a dar mi respuesta profunda no listo sigamos no pero solo quiero añadir algo a que muchos podrían incluso refutar el mismo argumento de Leonardo diciendo entonces si vivimos y morimos ¿para qué vivimos? entonces sería como la misma pregunta pero andro de la vuelta para explicar sí claro de la vuelta pero bueno no no es una pregunta ¿cómo se dice? cuando no necesito una respuesta ¿retórica? bueno sí algo así entonces eso era y ya esa es mi respuesta no yo no creo que haya vida después de la muerte y continuamos perfecto listo entonces en ese orden entonces ¿qué pasa? si cuando morimos esa luz al final del túnel que muchos comentan cuando hacen ese viaje a través de ese túnel esa luz era la luz de otro hospital que esa luz el momento de nacimiento el momento de nacer pues interesante bueno ya es como la reencarnación entonces exactamente entonces de esta manera más allá de intentar explicar qué ocurre luego de la partida física es que partimos de este cuerpo es también llamado el misterio de el francés no sé si de pronto se me llega a caer alguna muela para pronunciar esta palabra déjà vu no sé si pronto ustedes la han escuchado déjà vu sí 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 déjà vu bueno entonces al morir los parches de memoria quedan atrás y este momento causa un déjà vu déjà vu entonces ¿ustedes han experimentado algún tipo de déjà vu en algún momento muchachos? yo creo que sí todos en algún momento hemos tenido esa sensación pero pues nos estamos quedando como si nos escuchaba mucha gente culta pero a veces hay uribistas gente del cena entonces leo ¿qué es déjà vu para todas estas personas la definición de déjà vu como tal directamente es ya visto esa es la palabra es lo que significa déjà vu ya visto entonces es la sensación que suele tener el ser humano de que algo que está viviendo en ese momento yo lo había vivido antes y empieza a recordar ciertos datos sin embargo en cuanto a la neuropsico y psiquiatría y neuropsicología y se ha hecho como cierta investigación y se tiene en cuenta que el cerebro como tal piensa más rápido que lo que ve y lo que se mueve es decir el cerebro toma decisiones previas a lo que podemos hacer porque pues la velocidad en que procesa nuestros ojos la información o que procesa nuestro cuerpo la sensación tiene por decirles un delay de milisegundos a lo que el cerebro puede procesar entonces el cerebro se adelanta ciertas decisiones cuando esto sucede normalmente pueden evaluar cuando les suceda si ustedes han tenido periodos largos en que no han podido dormir sus ocho horas o su periodo de tiempo normal y probablemente va a estar relacionado con eso el cansancio del cerebro tiende a producir el delayabú en la teoría actual que pues obviamente no todo es cierto totalmente verdad porque pues ustedes saben que la ciencia a cada momento cambia o puede evolucionar según las teorías pero prácticamente eso es lo que llamaríamos desayabú doctor David ok muchas gracias Leonardo ahora que hablas de eso del cerebro se me viene a la mente también que no sé si les ha pasado que a veces intentan hablar algo y se traban porque como que el cerebro va más rápido que la boca a mi me ha pasado muchas veces eso no sé puede que tenga algo que ver con lo que decía Leonardo puede ser y ya bueno retomando creo que falta Steven por hablarnos de los delayabú ok sí pues yo creo que a todos nos ha pasado pero yo quisiera aprovechar el momento pues para analizar bien el tema porque me parece interesante y es lo siguiente siempre uno está prejuzgando sobre el dualismo o es vida o es muerte cuando por ejemplo puede o hay muchas teorías por ejemplo que la vida perdón la muerte hace parte de la vida ni siquiera son contrarias entonces yo siempre me estoy preguntando en esta vida si hay un propósito o no que es la crítica a la parte religiosa usted tiene un propósito en el mundo no es vivir y ya y si reencarno después ¿qué pasa? pues no pasa nada porque pasa otra vida o sea ahí no habría ninguna cuestión pero a lo que veo es que siempre estamos como en ese dilema ¿no? esta vida tiene un propósito yo tengo un propósito de vida y siempre estamos como con ese discurso de la felicidad mierda yo vivo la vida porque no me quiero morir yo me cuido o yo como porque no me quiero enfermar entonces toda la vida se convierte en una lucha contra la muerte y la muerte no es opuesta sino la muerte llega cuando tenga que llegar hace parte de la naturaleza y esa es la pregunta interesante no es que sea un contrario no es que la muerte hace parte de la vida misma no es un contrario como tal pero el pensamiento cierto bueno a partir de la sociedad y todo es que todos todos tenemos un propósito de vida claro es vivir en sociedad lo que se nos ha olvidado a nosotros hoy en día en la sociedad sobrevivimos pero se nos ha olvidado vivir y obviamente aquí viene también la parte moral todo mundo vive condicionado porque yo quiero ser feliz o usted encuentra por ejemplo perdón aquí yo voy a expresar yo no soy muy amigo de Disney yo sé que aquí se hizo un podcast con Disney y toda la cuestión pero precisamente nos montan nos pintan un mundo eso nunca se hizo ah bueno yo no sé pero hay que estar eso fue culpa de Iván todo fue culpa de Iván pero entonces hay que anotarlo donde siempre se monta un punto se pinta un mundo de princesas y todo y donde todo el mundo es eterno y viven por siempre felices pero precisamente no se nos enseña eso entonces yo quiero que también los que nos están escuchando nos están viendo piensen en eso piensen en eso o sea porque la muerte tiene que ser un propósito mierda entonces yo voy a comer para no enfermarme no es que esa es la vida pero ahí los dejo no sé aquí mis compañeros de panel que pensarán pero pero es mirar la muerte de una manera la muerte no es algo malo todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie se quiere morir bueno en ese tema vamos a desviar un poquito hacia la parte paranormal si resulta ser de que según algunos estudios de parapsicología se dice que pues las el cuerpo pues cuando deja muere como tal el alma pues queda atrapada en un supuesto limbo o hay algunas que van a algo que en las religiones llaman purgatorio pero que pasa con este purgatorio que aquí donde usted va a purgar las penas y acá el alma como tal se define si usted va o al cielo o va al infierno que esa pregunta más adelante la voy a realizar eh que es lo que pasa con estas almas según los estudios de parapsicología la parapsicología que es para los que de pronto no saben es esa ciencia que entra a estudiar los casos sobrenaturales cuando la ciencia común y corriente no tiene explicación a algunos hechos entonces ellos dicen hay un gran parapsicólogo amigo de acá de la casa de al otro lado paranormal y que yo sé que muy pronto lo vamos a tener acá en este maravilloso podcast que dice que las almas como tal tienen un periodo de transición o transcender de 7 a 8 días dependiendo del tipo de muerte que tengan que no sea una muerte trágica que sea una muerte natural ahora bien que es lo que pasa con este tema de las almas que cuando hay una muerte violenta sea por un accidente o un asesinato o lo que sea esa alma toma más tiempo en transcender de hecho no 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 pasa el purgatorio sino que queda en el limbo pero en un limbo que es como un lado oscuro donde ciertos demonios por así decirlo se disfrazan con esas almas y van y visitan pues a familiares y todo eso y hay personas que comentan no que mira que mi abuela fallecida apareció que no sé qué más que que mi tío que tuvo un accidente y murió hace tanto tiempo me apareció por acá entonces no todo el tiempo esas apariciones van a ser de almas buenas sino que pronto detrás de esa alma está escondida otra cosa que no se sabe a ciencia cierta si es verdad o es mentira pero pues sabemos que en algunos casos en algunas evidencias que han sido publicadas se ven almas y algunos espectros algunas cosas entonces si se quiere decir que entonces el alma queda penando por así decirlo y por eso es que hay muchas historias y leyendas de aparecidos de el muerto de tal zona el muerto del puente el muerto del parque entonces se va a esa parte en lo paranormal pero mira que es bien curioso que hay un neurocirujano ¿sí? de nombre Aben Alexander ¿sí? él es de graduado de la universidad de Harvard él tuvo un accidente y él experimentó que estuvo en el cielo en su en su proceso como tal él dice que sintió mucha paz mucha tranquilidad que de hecho él comenta de hecho está publicado en el periódico El País lo pueden buscar que se llama Vía Después de la Muerte el caso de doctor Aben Alexander se volvió muy controversial porque da unas explicaciones pues muy como o sea no lógicas pero pues muy convincentes a las personas que les gustan estos temas entonces él narra su experiencia que tuvo pues en el cielo que dice que pues duró prácticamente como cinco o seis días en un coma total que de hecho ya lo habían dado por muerto y pasados ocho días pues él vuelve a pues por así decirlo a vivir y él comenta esa experiencia que sí que sí estuvo en el cielo y que de hecho estuvo al lado de Dios pero pues ¿cómo podemos comprobar estas cosas si todavía no conocemos a la persona que haya ido o haya pasado su umbral de la luz y haya regresado y a contar mire esto es así pasó esto y esto y esto pues siempre va a quedar esa incógnita y lo que dice Steven la muerte hace un hace parte del proceso de la vida porque pues nosotros por decirlo así de manera básica nacemos nos reproducimos ¿sí? luego vivimos y ya luego todo acto que siempre va a ser la muerte pero mira que por lo menos desde mi punto de vista viendo el caso o sea tantas cosas que he investigado en el tema paranormal yo sí creo que tenemos aparte de lo paranormal yo sí creo que tenemos un alma porque según algunos estudios el alma yo llego a esa conclusión ¿no? el alma es lo que nos hace nosotros el ser ¿ya? nos hace nosotros como personas actuar no actuar en algunas situaciones pero pues nos define nosotros como define a Steven define a David define a Leo pues a pesar de que somos todos somos humanos pensamos de manera muy diferentes entonces ¿qué es lo que pasa? que yo sé que sonará loco lo que voy a decir pero sí estoy consciente de que después después de la vida después de la muerte perdón puede haber vida sí porque se ha recuperado mucha información que apunta que sí hemos vivido pues algunas experiencias pasadas porque siempre hablan del término no es que en la vida pasada que tal persona tuvo que ese término que comenté anteriormente el tema de las regresiones como una persona va a dar datos específicos de algunas cosas que nunca han vivido entonces eso allí también tiene su incógnita y yo creería que pues para cerrar un poco este tema de la vida después de la muerte surge otra pregunta si luego de morir vamos al cielo o vamos al infierno esa sería la última pregunta que estaría premisa para este tema no sé qué opinan ustedes muchachos pues yo ahí tengo también algunas dudas bueno tú hablas de regresiones y estas cosas pero entonces eso habría de determinar un tercer escenario a los dos que nos pones que es una reencarnación o sea no ir al infierno ir al cielo sino seguir en la tierra pero de otra manera pues eso sería lo que se me viene a la mente con el tema de las regresiones y lo que mencionas bueno yo siguiendo en orden pues creería que ninguna de las tres aplicaría ojalá y me equivoque ojalá y fuera mucho más interesante que simplemente morir y desaparecer ojalá ojalá y lo esté pero a mí me cuesta realmente creerlo pero bueno no sé Leo tú qué piensas yo tendría dos teorías posibles para en caso de que existiera no sé pensaría por ejemplo si alguna vez han tenido la oportunidad de ver la película más allá de los sueños de Robbie Williams recomendadísima pues a pesar de que obviamente es una película más enfatizada hacia el romanticismo pero la teoría que muestra de la vida después de la muerte es como ven no hay un cielo no hay un infierno como tal sino depende de lo que te has llevado si entonces si te fuiste en sufrimiento o eso pues tú mismo creas tu propio infierno tú creas tu propio cielo y las almas gemelas se buscan y pues ya después de cierto tiempo cuando ya sientas que estuviste demasiado tiempo en el cielo decides volver a la tierra y volver a empezar todo de nuevo ¿sí? eso es como la que me parece creo que es una de las visiones en personal más bonitas que he visto del más allá ahora hay otra cosa adicional y es algo que pues me baso un poco en algo que pasó recientemente creo que fue inclusive este año donde eh estaban realizando como una revisión a una persona eh de pues le están monitoreando su cabeza por una enfermedad sin embargo la persona muere en el momento que le están haciendo esta revisión por lo cual se pudo registrar lo que pasa en el cerebro después de la muerte ¿sí? o lo que pasa en el momento de la muerte y se pudo corroborar de que las partes más activas del cerebro las últimas partes en desactivarse pero que toman como cierta actividad acelerada son la memoria y la pues y la parte visual o sea la parte que se usa también para los sueños por decirlo así me atrevería a decir que quizás si morimos ¿sí? pero que sin embargo nuestro cerebro nos da como esa última recompensa antes como que nos muestra todo lo que pasó en nuestra vida y nos muestra cierta recompensa al final y pues obviamente los tiempos en los sueños son muy diferentes ¿no? entonces quizás lo que hemos descrito como cielo, infierno jardines bueno todas las demás teorías que hay puede ser simplemente nuestro cerebro dándonos la recompensa que culturalmente hemos buscado muy bien ¿está bien? ¿sí bien? bueno yo me mantengo en lo que en lo que decía ahora a mí me cuesta creer que todavía se siga pensando a dónde vamos al cielo al infierno al purgatorio ese no es el sentido de la vida la vida no se fija en aquí en allá o en el medio o sea la vida es mucho más profunda tiene un sentido más profundo si voy a dos posturas que hoy en día en la actualidad la corriente católica y la corriente protestante por ejemplo la católica dice que yo me salvo ¿cierto? porque si me salvé fue porque me fui al cielo si no me salvé es porque me fui al infierno la corriente católica dice que yo me salvo por obras o sea usted haga todas las obras de caridad y no importa lo que usted sea si usted hace obras se va a ir al cielo y si me voy a la corriente exacto y si me voy a la corriente cristiana protestante ellos me van a decir que ya estoy salvo o sea que viva acá viva bien no le haga mal a nadie algunos consejitos de vida pero ya estoy salvo porque por gracia soy salvo entonces es eso yo no creo que lo que menos debe pensar el ser humano es que deba vivir porque va a ir al cielo porque va a ir al infierno o porque su vida tiene sentido al final hay un pensador cierto existencial que decía que las mismas razones de vivir son las mismas razones de morir o yo también le dejo la pregunta a los oyentes y aquí a quienes estamos en el panel usted porque usted sería capaz de dar la vida por su mamá obvio que usted la da porque pase parte de su mamá esa misma razón por la cual usted vive que su mamá o quizás son sus hijos o es su novia o es su familia esa es la misma razón de morir tiene la vida entonces sentido no decía un filósofo cuando estaba el filósofo existencial pero el hecho que la vida no tenga un sentido y creo y me perdona la expresión el maldito problema es que yo me paso buscando en la vida a la vida sentido hombre viva la vida independientemente me vaya al cielo al infierno una sola regla hombre lo que dice la filosofía cristiana la filosofía el pensamiento cristiano haga el bien o lo que dice el Corán o lo que dice varios libros escritos que es dejar vivir al otro y permitirle vivir al otro tan sencillo como eso entonces Denison para finalizar me quedaría esas preguntas la gente vive hoy con el miedo se ha vuelto un miedo decir cielo o infierno mierda se perdió o sea estamos tan tan ahogados ahí y en lo que tú decías aún en lo paranormal no siempre la gente anda buscando eso siempre buscamos en lo paranormal en lo sobrenatural y se nos olvida que estamos viviendo este presente se nos olvida precisamente eso y entonces yo lo dejaría ahí entonces aquí yo creo que al final no importa para terminar si voy al cielo al infierno al purgatorio la pregunta que uno se haría al final más allá de la muerte o cuando llegue la muerte ya como cada quien lo quiera creer es si realmente viví la vida entonces ahí yo lo dejaría mira que pues yo también pues siguiendo la corriente que tú dices para mí yo pues yo pienso que pues a pesar de que yo hago las investigaciones con el canal que yo trabajo aparte yo creo que el infierno y el cielo están aquí en la tierra ¿por qué sentido? lo digo ya va a depender de cómo tú quieras llevar tu vida si tú deseas llevar una vida por el mal camino haciendo cosas malas cosas indebidas pues ya sabes que es lo que te va a esperar o te espera la muerte segura o una prisión o un hospital independientemente pues de las situaciones si tú vives una vida plena sin problemas no le haces mal a nadie haces tus obras vives bien vives tranquilo yo no creo en eso de que vive de que existe el cielo o el infierno para cuando uno muere porque eso más que todo lo han usado las religiones como para sembrar temor en la gente de que haga el bien que si usted no hace el bien va a ir al infierno meterle miedo a la gente como para tratar de dominar esas masas va a sonar feo lo que voy a decir para dominar esas masas ignorantes de que la religión le diga venga si usted no hace esto usted no va al cielo entonces la gente como quiere ser salvada como creen en las escrituras de que de que si yo hago mis obras bien o cumplo los 10 mandamientos que dice la palabra yo voy a ser salvo entonces lo que diga el pastor de mi congregación o el o el cura o x o y el que sea voy a cumplirlo porque él me lo está diciendo entonces yo creo que ese tema de de la vida no hay que tener miedo a la muerte la muerte es un proceso natural de todo ser humano lo que yo de pronto si le puedo tener miedo es a la forma que voy a morir obviamente si yo quisiera dormir pues dormidito ya ya listo no una muerte pues tan trágica pero como te digo para mí para mí el cielo y el infierno están acá en la tierra cada quien vive su cielo o su infierno como quiera es mi mi humilde opinión acá ok muchas gracias bueno yo retomando algo de lo que dijo Steven y me gusta lo que dice porque si las obras es lo que determina si uno va al cielo o al infierno yo estoy jodido entonces quiero pensar que no es así o sea por el bien de David ojalá no sea así y bueno no sé si alguien quiere añadir algo más no pues me apego me apego a la opinión de Steven definitivamente es dejar de pensar tanto en eso obviamente vamos a seguir investigando es un tema muy rico y como lo dijo David en su momento ojalá no se equivoquemos ojalá si haya algo chévere después pero sin embargo repito lo que dijo Steven preocúpate por lo que estás haciendo ahorita más que por lo que va a pasar después claro sí y es verdad yo para cerrar agregaría a mí me gusta una frase mucho de un pensador medieval que dice que amayas lo que quieras yo creo que Leonardo debe saber quién dice esa frase o bueno no sé ahí le dejo la tarea pero esa sería la conclusión amar y hacerlo y hagan lo que quieras o sea esta vida vuelvo y digo el peor error que podemos caer es caer en que una cosa es buena o es mala no usted es usted la existencia y ahí viene el concepto de alma que es tan interesante que es tan único que es tan usted que no puedo definirme en el bien o en el mal sino simplemente viva la vida como se le dé la gana pero una cosa ame al quien sea y eso yo agregaría y cerraría esa frase y para todos los que nos están oyendo sería interesante poder profundizar pues bueno estos temas que yo sé aquí que con los amigos del panel lo haremos muchas gracias muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon y que nos vieron recuerden seguirnos suscribirse etcétera 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 y yo cierro diciendo que para responder a la pregunta es si hay vida o no después de la muerte solo hay una forma de saberlo nos vemos chao no la hagan a propósito por lo menos chao Gracias.